Mi nombre es Sara Simena y gané el concurso de Museo Rayo, había muchos niños y yo quedé en el segundo puesto. Dibujé una mariposa y pertenezco al grupo de pintura de la Casa de Cultura. De la Unión Valle, eso. Yo tuve la Casa de Pintura, yo pinté mi papá, mi mamá y Samantha y yo, y la ni un pemo y catapeto. Yo me llamo Santiago Marles Agudelo, estuve en Museo Rayo, pinté un dibujo, fue muy bonita la experiencia. Quiero invitar a los niños para que vengan y pinten con nosotros. Yo soy Diego Fernando, les vengo a contar sobre mi experiencia del concurso de Museo Rayo. Conocí muchas cosas, muchas cosas hermosas allá, nos hicieron reír mucho, me sentí muy bien por allá y la pasé muy feliz. La Unión, una historia de reactivación.